Las imágenes nos llegan desde la avenida Benavides, en el cercado de Lima. Aquí vemos el momento en que este policía motorizado se retuerce de dolor tras impactar contra este vehículo. El agente terminó sobre el capot del auto, siendo auxiliado por el conductor y otros testigos. Su motocicleta terminó tendida del costado, como vemos en la pista. Al final, el conductor sube al oficial a su auto para trasladarlo a un centro de salud cercano. Un nuevo accidente que se ha reportado esta vez en el cercado de Lima.